Se festeja el día de la dependencia, ¿eh? Eso, eso es lo que dice mi papá, la dependencia, la dependencia que yo tengo con la mano en los bolsillos. ¡Ay, ay, qué ignorancia, qué buros que son! El 9 de julio de 1816 se festeja la independencia, se festeja que persigue el 9 de julio de 1816, que ni nosotros somos independientes, independientes. ¡Adena! ¿De qué? ¿Independientes? Sí. ¡Ah, no! Entonces yo si sabía no cantaba nada el himno. No, porque yo soy de River. Sí, yo soy de Boca. Yo soy de Boca. Esa maestra encima de hablar distinto en los discursos me quiere hacer de independiente y yo soy de Boca. La próxima vez me pongo una escarapela azul y amarilla. ¡Ay! ¡Ay, vuestra brutalidad me abruma, me abruma, me abruma, me abruma, me abruma y me abruma! Bueno, cortalo. Vos, Marito, no me pongas moco vos. ¡Muy bien! Marito, Boca, no vos, a ver, ¿entendiste que se festeja el 9 de julio? Sí. ¿Qué? Claro, porque el 9 de julio lo bueno que tuvo es que me pude olvidar del programa de Moño. ¡Qué pesado! ¿Y qué se festeja? Y se festeja que los españoles... La monumental se festeja. Exacto. ¿Qué se festeja? La monumental independencia. Muy bien. Cuando los españoles echaron... Nosotros llamamos a los españoles al grito de... ¡Chiribí, chiribí! ¡Chiribí, chiribí!